Con Cristian Lucchetti, bueno Cristian, lo malgaba Matías, muy especial para todos los futbolistas, para el mundo del fútbol, para aquellos que lo admiramos profundamente, son sensaciones muy extrañas las que nos toca vivir en una cancha de fútbol. Sí, sí, muy... creo que fue un golpe duro para todos, inesperado, pensamos que nunca iba a pasar esto, pero bueno, la verdad que creo que todos tenemos el mejor recuerdo, yo por lo menos personalmente tuve la posibilidad de disfrutarlo mucho en el Mundial 86, el Mundial 90 y todo lo que pude ver de él, así que soy un privilegiado y un afortunado de haberlo visto jugar y se lo dije, tuve la oportunidad de decírselo hace poco tiempo, gracias por tanta alegría, porque realmente futbolísticamente a mí me dio grandes alegrías. Bueno, gran victoria sobre el final, un partido que hoy parecía complicado, porque lo había dado vuelta, Arsenal era parejo el trámite, pero faltaban muy pocos minutos. Sí, 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 además ellos también se jugaban la posibilidad de clasificar, pero bueno, a nosotros nos sirve para seguir agarrando rodaje, como decía Chavito recién, nosotros llegamos al inicio del torneo con un solo amistoso, después de mucho tiempo de parate, así que nada, nos viene bien para lo que viene, falta mucho todavía, estamos en la primera etapa, apuntamos a tener la chance de poder jugar un torneo internacional nuevamente, así que bueno, esperemos dar lucha hasta el final. ¿Y por qué lo dieron vuelta? ¿Qué destacas del equipo? ¿Por qué faltaba poco? ¿Estaba adverso? Cuando lo empatamos lo quisimos ganar al partido, en ningún momento especulamos con que ya estamos clasificados, creo que se vio dentro de la cancha, en primer momento lo queríamos ganar el partido, partido parejo, se definen en pequeños errores, en situaciones puntuales, pero bueno, lo buscamos hasta el final, los dos, los dos, y bueno, tuvimos la suerte nosotros de poder ganarlo sobre el final. Y es importante esto de repetir prácticamente los mismos 11, hay una idea que viene desde hace rato, de Cielicki, pero bueno, cada cambio, cada inicio de temporada es un equipo nuevo, ¿no? Sí. Más con el parate que sucedió a través de la pandemia, es importante repetir el 11 titular, más allá de que estén clasificados y que van a ser primeros y que nadie le quita ese lugar. Sí, hay un grupo de chicos que todos queremos jugar, que todos buscan, o buscamos un lugar dentro de los 11, hay una competencia sana, que eso también es bueno, pero bueno, nos preparamos para poder dar peleas, se fueron muchos chicos también, en el torneo pasado se fueron prácticamente 15 jugadores que estaban en el plantel, jugadores importantes, también por el presupuesto, porque la pandemia complicó a todos, pero bueno, por suerte los que nos quedamos estamos dando peleas. Gracias, Cristian. No, gracias, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.